Tengo que batallar ahora con un par de retrasados Que tan egoístas están amurados Voy a buscar a la muerte, pero no nos juntamos Solo porque ambos estamos casados Y soy egoísta, pero no soy agrandado Para mirar los males que aquí otro ha causado Solo soy una persona que aquí ha llegado Y simplemente su leve la ha liberado A ti yo no lo veo porque simplemente a ti yo no le creo Me convierto en ateo porque esta es la promesa de Prometeo Pero por eso falta mucho para parecernos De mirarnos, de conocernos Créeme que lo que menos importa en esta vida es encontrarnos Pero nunca entendernos Habla por ti, a mi lo único que me importa es vivir Quizás en algún momento ponerme a escribir Y demostrarle a la gente como hice para estar aquí Yo comentaría mi vida si eso les a la soportara Después de todo si la gente me escuchara Yo les contaría lo que es mi vida después de todo Si ellos algún día les importara A mi me importa Lo que pasa es que tu mente nunca la acota Porque me importas cabrón Y por eso te digo si mejoras o empeoras el patrón Último Esto no es mucho mejor Porque sabes que no tienes el fervor Siente el rigor porque no revolucionó el protón Un aplauso Anda a pasar a Tayota Bueno, bueno ¿Qué pasa?